buenos días gente buenos días buenos días aquí andamos aquí andamos los vales allá anda uno miren por si se acuerdan del allá anda chambeando aquí andamos aquí andamos los vales vamos a grabarles un día de la actividad de aquí de nosotros los vales hola hola aquí vamos aquí vamos hola hola y así que aquí vamos ahí está el abuelo ahí está el abuelo chambeando andaba perdido no ya va poniendo y voltea así que así que le vamos a mostrar lo que vamos a hacer el día de hoy no es muy importante pero vamos a grabar a ver qué que sale y vamos a trabajar según ayer en la casa echando un piso pero nos salió una vuelta y acá venimos vamos para acá para el lado del centro de tijuana así que ahí le vamos a grabar el camino ahí le vamos a grabar el camino a ver quién conoce por dónde vamos quién sabe alguien conocerá por dónde vamos aquí miren ahí está la totonilco y ahí vamos así que sigan viendo gente y al ratito le mostramos otro pejito allá por el lado del centro y ya cuando vengamos y vamos a ver el piso a veces no lo echaron ya para cuando vengamos nosotros bueno sigan viendo gente aquí llegamos ya donde veníamos y la estrellita pasó el panadero se le atravesó un panadero y dice pa para ella pero no lo está comiendo nomás le está quitando la azúcar no no bueno sigan viendo aquí estamos en y en este este viene siendo un hospital de aquí de de la zona río donde viene aquí mi madre ya no tardan salir sigan viendo mientras la estrellita con allá viene por lo que se le va a ir la venta y ahí está el paso dorado le habla la estrellita vaya rato de una vuelta ándale pues ay no es más rato mira el paso dorado como yo les estaba comentando estamos echando un piso y aquí andamos trabajando como dice la mosca andamos trabajando ay virgen de guadalupe que estúpido eres andamos trabajando mirenlo mirenlo que andamos echando este pedacito de piso posible aquí andamos aquí anda Casimiro como aquí andamos en pura tierra porque no teníamos echado el piso allá ya está no es que de la mitad para acá no entonces vamos a echar esta mitad y ya mañana vamos a echar esta otra mitad y ya va a estar todo terminado va a que se mira para una carnita asada si va a quedar bien perrón va ah bueno una torre ya no va a poder pasar vamos a ocupar aquí una escalera para tomar agua para entrar a tomar agua que onda ya está ya te chingó aquí que dice no 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 se chingó el trabajo pa o el trabajo oye llegó ahí de volada dice ya me lo chingué no no el trabajo ay déjalo agarra su puto perro a quien hey tú hey tú tazo dorado otro tazo dorado y tú que piensas de la patrulla espiritual otro tazo dorado mira aquí hay muchos tazos dorados tazo dorado oye llega a venir la patrulla espiritual para acá y se va a cambiar se llena la pan en la verga si tiene como como cuatro ya cuatro patrullas espirituales no hay no no hay no no hay no para las que tenía pa bueno sigan viendo ah tengo pintura de color color de este naranja ya se te trozó el cáncer color naranja tengo pa ay cabrón eh color naranja no porque no quieres no 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 pues ya mirándote como trae las uñas no color naranja pa morado no y ahora voy a ver acá entré no te pintas las uñas en la noche me voy a me transformo en la noche ahí tengo peluca oye te pones peluca es hoy de sexy loca y vestido de militar cabrón oye hasta le pusiste esa madre al barote pa para agarrarlo derecho eh para agarrarlo bien oye esto si sale este machín no imagínese con las pichas uñas lo que raba oye aquí caminó un gato o que no a la piedra ah todavía le falta si falta la gel a la gato a la gato ya es la tarde vengan viendo gente ya terminado este cuadro mañana este otro bueno sigámonos aquí andamos ya poniéndole una llantita a esta camioneta las cuatro tacones de reyes este es un truco ay que bruto pocalicero es ese truco ay Casimiro por más que te queremos enseñar estas quedando más ya estaba pegada vas a decir estos son los errores de un muchachito que está aprendiendo a poner llantas ah cabrón mira mientras tanto la rameta aquí andamos esta ya tenemos varios meses que le pusimos sus guarachitos todavía andan a chingazo una Maxxis 265 7516 una Maxxis MT ahí están para mi gusto para mi gusto no pero para el cliente a ver si te mando esta es muy chica esta es muy chica tan grande ya cuando la están poniendo están muy chiquitas ay está suelta esta lámina o que es que casa ya estuvo no le iba a casa si ahí va oye gente te la pasaste todo el día si usted que tiene trabajo no frago porque por este está quedando bien si pues no te vas a vender ese otro pedazo mañana entonces si claro pero mañana no vas a vender no hasta el lado seguro seguro no te voy a poner yo mañana ah bueno pues mañana ya podemos acomodar todos a este lado no eh si podemos acomodar todos a este lado va a ser que demorada porque le estoy echando de momento no dale pues no si vamos mañana que termina su pedazo sí y ya ya te despertaste mamá mi amorcito ahora se está brazos ¿qué es eso? ah el queso unos unos ricos y deliciosos nachos carnita digo carnita tortillita dorada ya tengo la carnita y asada los totopos está muy oscuro pero ahí viene un tazo dorado vámonos para la liberería bueno ¿qué tenisazo trae? ¿le quieren dar una beca? un amigo que estuviera una cama lo está esperando con su nombre allá otra hay unos tenesones perdón aquí llega a venir ahorita la patrulla espiritual se va a cuajar están llegando una bola de tazos dorados mira nomás me encontré un tazo me encontré un tazo me encontré un tazo dale para allá ya como a las dos a las ¿cómo como ve este el bañil? tres horas anda todo polviado ¿cómo es que anda todo polviado? los panaderos andan polviado anda peor que un panadero anda peor que un panadero me revolqué la mezcla oiga abuelo ¿no tiene miedo de romperse la cicatrilla? para mis años ¿para sus años? pues más mejor digo más miedo a ver pásale él lo puso muy separado eso aquí andamos escalando porque no queremos pisar este este piso que acabamos de echar ahora ahí está y dejamos prendida la balanza a la hora la tarra es un reguero de platos de abuelo ¿cómo que la abuelo ¿qué está? si pues el abuelo no es más dale tus tapos tengo abuelo pásale está muy oscuro no tiene bolita venga abuelo si son de harina ni me las caliente abuelo no es más no digas ya acá se lo tiro bueno aquí vamos a echarnos un taquito ¿cómo la ven con el abuelo? no tiene ni un colmillo pero mira pero mira mira cuántos platos lleva amor mira mira uno dos tres aquí no tenía un filetopo de carne con unas tortillas de amina aquí nachos y ahí frijolitos con queso lleno ¿cómo que estaba amarrado? si está re flaco pero ¿qué después de tanto mirar al abuelo comer vamos a cuatro platos acumuló siempre mira cuatro ay todavía quiere el otro si pero no le va a hacer daño ya no si creo hasta aquí le vamos a dejar el video del día de hoy de aquí pues le vamos a enseñar lo que ando vamos haciendo ahí en el día y ya en la tarde terminamos con esta rica cena una cena pues fueron unos unos nachitos ricos y deliciosos nachos de carne deliciosas o deliciosas ¿si se le hicieron? pues ya apasionó ve los platitos déjalo ya porque ya voy a lavarlos sí bueno así que pues ahí ahí estamos denle like y activan la campanita así es mi gente que no se les olvide que no les cobramos no se cobra por dar por dar like ni por suscribirse todo es gratis ¿verdad abuelo? menos yo ¿cómo que menos usted? no el abuelo ya se le empiezan a salir todo gratis no todo menos yo bueno gente ahí estamos muchas gracias por el apoyo y aquí estamos los vales vamos a ver si nos activamos por ahí a empezar a hacer más videitos así que muchas gracias ahí estamos y gracias bye bye gracias 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 Gracias.